Esto no es radio por 99.3 Miren, estos son de los temas que son un poco difíciles, pero hay que tocarlos. Ayer yo estaba dando tiempo a la prensa dominicana para saber si nos iban a decir qué pasó con unos reos que fueron secuestrados, ya dos entregados y uno que anda corriendo. Se tratan de los reos que cuando iban a ser trasladados a San Pedro de Macorís, pues un vehículo lo interceptó, dispararon contra el vehículo de la prisión, como se le dice. Con arma automática. Y pues sacan a esos presos. Ahí se trata de lo que sacaron. Bien, y esto es un tema que hay que decirle al país qué es lo que pasa ahí. Johnny Oscar Charles Juan, mejor conocido como Plumita. Johnny Alexander Castro Matos, que es Tutuma, y José Enrique Valerio Valverde. Cuando la guagua llega, pues esos son los tres que sacan. Uno se entrega, el otro lo dejan botado y se va y sale huyendo Plumita, que es al que están buscando. Quiero hacer responsabilidad de este comentario solamente a Ramón Tolentino. Estos son de los días, honestamente, como que yo me levanto, que creo que podría ser el último programa de uno. O los días como que uno huele a muerto. Ay, Dios, no digas eso. No, 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 no. Este tema es muy difícil. La premisa ayer no dieron crédito. Hace seis meses. No, porque están esperando a ver qué hacía la prensa. Después de este tema, ustedes verán cómo viene gente que está en dicke allá afuera, que sabían lo que iba a decir. Esperando a ver qué hacía la prensa. A las dos de la mañana lo dije. Y lo que están quedando buscando, y después salió, cita la nota y no ponen crédito. Miren, señores, hace medios internacionales le dan el crédito a Ramón Tolentino. Y aquí no. Y aquí no. Yo puse en Twitter a las dos de la mañana. La mezquindad en el periodismo nacional va corriendo. Hace cinco meses, gracias, Neto. Tú a ver ahora, hace cinco meses, yo hablé de una de las bandas más peligrosas que tiene ahora mismo, Santo Domingo, esta boca chica llamada Los Fantasmas. Sí, lo recuerdo. Voy a decir dónde está el preso escondido a esta hora. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Y una primicia que lamentablemente de último minuto, no sé, yo escribí en el grupo, que era para poner la hiel y esperé esta noche, esperé hoy para ponerlo. Porque aquí yo lo voy a decir. Los Fantasmas es una agrupación, una de las bandas más peligrosas de Santo Domingo Este. Este, crédito, agradecer a Somos Pueblo, a Pío R.D., que hace cinco meses me dijo, Ramón, esta banda está peligrosa. El Piro. El Piro. El Piro. Somos Pueblo con el Piro. Y hace seis meses me presentó a esa banda, y como yo tenía tanta, le dije, vamos, él la comenzó a tocar en el programa, y cuando yo entré a la profundidad de esa banda, le dije, espérate. Comenzamos. La banda de los Fantasmas, es una banda que se dedica al secuestro, a la tortura, al sicariato, a las muertes, a las extorsiones. La componen, las personas que vamos a mencionar ahora, Ángel David Medina Paredes, alia Guindo, grábense ese nombre. Guindo, melo. Grábense ese nombre, porque si hay un señor de sangre fría, se llama ese señor. El cabecilla principal es Ángel David Medina Paredes, alias Guindo. Juan Feliciano Medina, alias Juan y Kiko. Nelson Rafael Díaz, mejor conocido como el mello, el primer mello, porque voy a mencionar otro. Y Jonathan Peguero, abro un paréntesis, que era la primicia que le iba a pasar ayer a la de Último Minuto, donde él me hizo un video de México. Y yo iba, le dije, atención, Último Minuto, preparado para una primicia. Y el de México me dijo qué fue lo que pasó, y hoy vamos a poner el video aquí. Pero yo voy a seguir. Como esta banda es una banda totalmente criminal, una banda que lo componen los integrantes, Jonathan Peguero, Ángel David Medina, Santiago Alexis Pérez, Nelson Rafael Díaz, alias El Mello. Ese es el segundo. Le dicen mello, pero ninguno de los dos son mello. Rainer, ah, se me olvidó decir que esas bandas están compuestas por guardias y por policías. La guardia Los Fantasma, la banda Los Fantasma, compuesta por guardias y policías y más civiles. Juan Feliciano Medina, preso por la muerte de Bobolo. Grábanse los nombres que estoy explicando para poder llegar a lo que pasó ayer con el secuestro de esa gente. Sigo. Sabeto, que se fue por la Vuelta de México, está en los Estados Unidos, y que participó en el tiroteo a Jeffrey. Esa es la banda completa. Joan Gomera Tejeda, mejor conocido como Joana Volanta, preso por el robo de Tropigás. Abro paréntesis. Esa fue la banda que asaltó la bomba de gas Tropigás, que de los cinco que hay ahí, lo condenaron a 30 años, está todo en la calle. Un me hicieron. Con condenas a 30 años, vigente. Sí, vigente. ¿Y por qué? Una condena en 19 a 30 años. Luego, en el 2022, otro a 30. Están todos en las calles, para que usted entienda de qué banda es que yo estoy hablando. Los fantasmas, todos a 30 años, un solo está detenido. Vamos a llegar a la victoria ahora. Son nuevas, señores. Rafael Antonio Peralta, a ese lo mataron en el asalto de Tropigás. Lo vendieron fue ellos mismos. El chavo, apréndanse eso, el chavo que está en la victoria, para que usted conecte con la guagua. ¿Y qué pasó? Dije el chavo, ¿verdad? Y no de los ocho. Lolo, estoy investigando si es policía actual o es policía. Si es policía actual o un ex policía. Pero también hay a Giancarlos, también a ver si es un policía actual o un ex policía. Como andan vestido completo, yo creo. ¿Verdad? Dios. ¿Qué viene a suceder? Que Guindo, que es la cabeza de los fantasmas, tenía problema y aquí voy a presentar, voy a presentar a los muchachos uno por uno, porque aquí mostramos prueba. Ese es el escape. ¿Verdad? aquí tenemos a la pluma, mire, ese es el que está corriendo. Plumita. La plumita. Ese no va a agarrar ni el diablo. No. Ese está 30 años de prisión. Usted va, usted va, usted va a ver por qué no se entrega y plumita, usted va a ver ahora. Ese es plumita. Bueno. Pluma. Aquí presento a Guindo. Miren a Guindo. Gracias a Prensa Extrema, porque aquí sí se dan los créditos. Ángel David Medina Paredes, Guindo. Anda fuertemente armado. Mírenlo ahí, país. Ese es Guindo. Sigo. presento al mello, Nelson Rafael Frías Díaz, alia al mello. Mírenlo aquí. Gracias a Prensa Extrema, de los fantasmas. Y tenemos a Jonathan Peguero, el que ayer me hizo un video, que lo vamos a presentar ahora. Mírenlo ahí donde está. Seguimos. Aquí tenemos, entonces, a lo que voy a seguir hablando. Guindo tiene una gran relación con el mello. ¿Y quién es el mello? Esta persona que está acá. Mírenlo ahí. Ese es el mello. Mano o corillo de Guindo. Él es que Guindo, estando preso en la victoria, se entera por un chivato de Tropigas para hacer el asalto. Llama al mello y el mello es que conforme el asalto de Tropigas. Por eso Guindo es tan loco con el mello. ¿Qué sucede? De confianza. que un señor llamado el chino, miren el chino aquí donde está. Yo imagino que la policía y el DNI están grabando el programa para que puedan entender por dónde andan esa gente. Miren, aquí donde está el chino, miren, muerto. Ese es el chino muerto. Ahora vamos. el chino le da cuatro disparos al mello que casi lo deja muerto mano derecha de Guindo. Desde ahí ellos intentan matar al chino. no lo pueden matar porque el chino no es fácil o no era fácil. ¿Qué pasa? Plumita ¿Quién es Plumita? ¿El que anda qué? El que anda corriendo. Ahora vamos ahí. Por Haití de verdad ya. Plumita se asocia con Guindo y se asocia con el mello. Recuérdese que Guindo es, perdón, que Plumita es el dueño del punto de droga que está funcionando ahora mismo ese punto de droga para que la gente sepa lo que estoy hablando. Un empresario. Claro. Un empresario y quiero ok. El punto de droga todo es en Boca Chica. El punto de Plumita el que está corriendo a 30 años señalado de cuatro asesinatos es el dueño del punto de droga en Andrés Boca Chica llamado el punto de los San Pedrano 2 en la zona Totten detrás de los apartamentos. ¿Qué pasa? Plumita habla con Guindo y habla con el mello. Yo te voy a vender al chino. Lo voy a llamar para que vaya al punto. y allá tú me lo coges. Entonces Pluma llama al chino y dice mira ve al punto que te voy a entregar una cosa. Chino como sabe que Plumita es amigo de él vaya para quienes se encuentran allá es a Guindo y al mello esperándolo lo desaparecieron luego hicieron un video con la familia mostrando al mello se lo mostraron a la mamá en videocamera y luego lo degollaron al chino al chino lo llamaron a los viejos miralo aquí los tenemos ¿qué pasa? ahora vamos la mayoría la mayoría de la gente de Guindo están en la victoria por muchas cosas que han pasado pero Plumita que está por unos asesinatos cayó preso después de haber ayudado a Guindo con esto entonces Guindo dice no pero este hombre es fiel porque me vendió al chino y ahí comienzan a hacer una relación en los alpones de la victoria que son una de las partes de la victoria donde está la gente cómoda allá está con el chavo ¿quién es el chavo? gente de Guindo miren el chavo mírenlo ahí ese es el chavo mírenlo ahí los editoros lo van a poner en pantalla entonces ¿qué hace Guindo? hay que robarse a Plumita hay que sacarlo hay que secuestrarlo porque lo van a trasladar para pasar sentencia y Guindo o sea cuando digo Guindo la banda Los Fantasmas aprovecharon para secuestrar robarse a Guindo a robarse perdón a Plumita planearon eso ayer y quienes hicieron eso fueron los Fantasmas compuestos por más de 100 personas en Cabecilla a Guindo con Cabecilla con Hermello y con Jonathan por eso ellos dos se entrega se va Plumita y la Policía Nacional los voy a ayudar ustedes lo están buscando fuerte miren cuídense bien vamos a mostrarles cómo andan ellos Casal esto no es fácil esta vaina ahorita vienen una gente después que nosotros hacemos el programa nosotros lo teníamos se la ataban aquí a la cara mira cómo andan esa gente atención Policía Nacional vean el video en YouTube mira cómo andan Plumita y su gente ay dios mío ay dios mío fuerte m4 papá pero una película eso es una atención Policía Plumita desde ayer ya se armó así porque lo estaban esperando contra esta joya llena de armas pero mira cómo andan ellos a partir de ayer la policía prepara a ustedes miren cómo andan ellos miren ahí así míralo ahí a mí se me hace falta el televisor porque como dice eso puede en YouTube una ingra estamos presentando cómo ayer ya la Tajo esperaba a Plumita le pusieron las M16 y todo y andan fuertemente armados voy con Peguero Peguero como no está aquí en México está en México él dice que le van a echar la culpa a él él es de los fantasmas pero él no está aquí entonces me hace el siguiente video vamos a presentarlo sube el volumen repito el secuestro ayer de los reos fue llevado a cabo por la banda los fantasmas de Boca Chica encabezado por Guindo y por cada uno de ellos como premio a Plumita por haberle vendido al chino que el chino había dado cuatro tiros al medio y si la policía quiere ver el video del chino cuando lo degollaron lo tenemos vamos a ver pero aquí está en primicia Tolentino por favor preste la atención a este video y le pido que me ayude para yo no pagar por algo que yo no he hecho yo me encuentro fuera de República Dominicana estoy en otro país yo voy a matar ahora en el video pero le pido que me ayude por favor ahí me están llamando de que Guindo como que saco un preso no sé bien porque me están diciendo como que hay policía muerta y yo no quisiera que a mí se me pegue esa casa por favor Tolentino ayúdeme mire voy a seguir mostrando por favor este video estoy haciendo a las 12 ahora que me están llamando y me siento tan nervioso por favor Tolentino ayúdeme mire este IT que yo me encuentro aquí desde hace 15 días que estoy haciendo una cosa con mi madre aquí por favor Tolentino ayúdeme prestar atención este video a las 12 del día al último minuto a las 12 y 1 yo le estaba preguntando atención están dispuestos para un video él dijo a qué hora fue el video a las 12 del día de ayer ahora él es parte de los fantasmas no está en el país y como le están diciendo que Guindo que Guindo el medio y los otros grupos de la banda porque son traicioneros le quieren echar la culpa a él él ha servido huyendo y me lo envía a mí ahora te van a matar ellos claro que te van a matar mire doblemente por más que tú me dijiste mira si Ramón pero yo creo mírame hermano Peguero te van a matar y van a matar a tu familia ay Dios oye la banda los fantasmas el país ni sabe de qué yo estoy hablando la banda más peligrosa que tiene Santo Domingo te van a matar tú me dijiste el problema es que yo estoy lejos pero como quieras van a matar a mi familia te la van a matar y te llegan allá ellos le llegan allá como quieras como ya tú te desligaste porque te dijeron ahí dice Tolentino ahí no dice ningún periodista ¿verdad? no ni dice nada de eso Tolentino y yo ayer como era las 12 del día le escribía o de último minuto si estaban dispuestos pero yo sé que estaban atareados quizás no puedan ver el whatsapp entonces este joven que lo vamos a poner en el video van a ver los lejos los dos que se entregaron no saben de eso no, si se entregaron fue por algo si él no quiere cogerse cuenta como hay tres y un policía muerto a quien se lleva a quien se tiene que llevar era a llevarse a Plumita como premio como premio y lealtad que lo mandaron a buscar y por eso hacen 12 disparos y Plumita Policía Nacional mire entrégate yo netamente ahí la frase cambia Plumita no se va a entregar prepárense a tirar plomo y y y estoy contento porque dice que la policía tiene lobo y na gris el de crin la armada busquen más vean el programa que lo van a subir a youtube para que va con que armas de fuego andan ellos a partir de ayer van a tener que tirar mucho plomo porque Plumita tiene que que pase 30 años no hay manera que se lo quite ya está condenado y él no se va a entregar entonces y ya hay un policía muerto marito lo saquen su código mandan a un policía eso es piso obligado para que se sepa por donde para que se sepa por donde anda la cosa podrían estar en los siguientes sitios si van a esos sitios ahora mismo y si ahora mismo interrogan al medio en la victoria podrían más o menos saber por donde andan cuando ya ven lo matan en el medio ahora ya escuchando el programa punto ubicado esos son puntos de droga la ceiba detrás del banco Ademi oye perdón perdón cerca del colmado Rafael eso es en Boca Chica vayan ahora otro punto de droga es que en ese punto de droga en el 2019 mataron a Alia Laguinea y quien está atendiendo ese punto de droga ahora mismo es Capito que me dijeron que iba a recibir le iba a dar una bienvenida ayer a Plumita el otro punto de droga la W en este punto de droga mataron a Pavel Zavala se dice que lo podían recibir ahí también hoy en la mañana a dar bienvenida con champaña langota y más también el otro punto de droga llamado Los Botados todos en Boca Chica y el otro punto de droga de monte adentro que es el punto de droga de Plumita entonces en mi parte yo concluyo diciendo que la banda Los Fantasma y si la policía nacional quiere muerto que me manden un whatsapp que le vamos le voy a mandar uno por lo menos 90 muertos torturados carros tiroteados porque la banda tiene mucho tiempo en Boca Chica lo que pasa es que ayer era que tenía que explotar esa mierda y ahora que le van a poner atención y la policía vendida de Boca Chica ¿Quién le dijo que iba a hacer ese camión acá a la hora? ¿El transporte quién le dijo que lo iba a llevar? ¿Quién es Guindo? ¿Qué vehículo iba? ¿Cómo sabían? ¿Alguien lo vendió? Guindo tiene todos los cuartos del mundo observen quién es Guindo en el se busca en el se ve medio ya pero mire quién es Guindo mira Guindo pero es un hacendado es un padrote mire Guindo pero Guindo es un hacendado es una guindalesa pero Guindo es un hacendado un patrón colombiano editores se tienen que casar hoy que los editores con todas ese óigame prepárense a matar gente de policía porque ustedes le van a tirar eso no hay que entrégate y eso fue lo loco coño eso fue planeado eso fue con armas largas acá 47 matan policía papá y los señores los instrumentos que se utilizaron para asaltar la vaina de tropigás la usaron ayer usted sabe que tenían que tenían ellos granadas por si la moca que acá 47 y tenían M16 pero como la vaina se dio tan fácil no tuvieron que utilizar las granadas ¿quién sabe cuál granadas? busquen el robo de tropigás y lo que se le cae a uno de ellos es una granada esa gente anda armado hasta los dientes policía nacional si me escucharon el programa ahora refuerce y metan 700 miembros más porque esa gente está dispuesto a matar aquí no 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 no